Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos vamos dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasamos por aquí a otra parte del Top Global Cyclops Tenemos aquí al top número 1 de Cyclops del mundo y de Indonesia Top 1 absoluto Casi 7000 partidas con Cyclops Ojo que se puede morir Casi 7000 partidas con Cyclops 71% de win rate Y un auténtico god Pues bueno, vamos a ver si se lo consigue robar Si Vale, vale, no se lo consigue robar Pero si le clava la ulti en toda la cabeza Termina siendo kill para el Cyclops Dios, como se ha reventado el Fredrin Uy, quiere decir esto que ya tenemos nuevo counter para Fredrin Fuera bromas, creo que Cyclops con su prisión puede ser una muy buena opción para jugar contra Fredrin Y esto no lo digo de broma Esto no lo digo de broma Voy a hacerle testeos Eh, no se si esta parte la pondré primera o otra Porque ya llevo unos cuantos casteos de Cyclops Top Global Y de análisis Y creo que Cyclops puede llegar a funcionar muy bien Ojo, espérate, se van a meter con todo Van a intentar reventar al pobre Se termina reventando el pobre Uranus Que no puede hacer nada Solamente es un saco de boxeo Se puede reventar también por aquí Al Kufra Se revienta al Kufra Asesinato doble Por parte del Cyclops Jungla Y mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado A ver si el Cyclops va a ser una de las mejores opciones Para enfrentar a Fredrin Jungla Que ahora mismo está tan en meta Y tan solicitado Bueno Ya sabéis que me gusta testear todo De momento, pues lo que digo Llevo unos cuantos Cyclops Top Global Se han enfrentado a Fredrin Jungla Y de momento Todos los Cyclops que he visto Han reventado a los equipos enemigos Con Fredrin Jungla Que ahora mismo está súper mega roto, ¿no? Bueno Bueno, 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 bueno Se va a hacer su doble buffo Ya que, bueno Puede hacer La verdad es que Cyclops también viene muy bien Para el tema de De ser eficiente a la hora de hacerte Doble scripts Ya que puede juntar dos campamentos Y además con Con los planetas de Cyclops Pues puede hacerlo muy fácilmente Y nada Eh Bueno, lo golpea por aquí Lo golpea por allá Vale, perfecto Y Va a venir aquí abajo A rotar A sacar un poquito de oro Mucho bonito Y luego me imagino que irá Por su respectivo buffo azul Por cierto, tiene ya El talisman Sí Aquí lo tienes Talisman encantado Ok 3 a 0 de momento A favor del Cyclops Que va en la nube de Goku Uy, se puede morir Si le mete la ulti Sí No, no, no No, no le da No le da tiempo Pero sí, le van a limpiar la niña Como le dé la gana Por el momento van 8 a 0 Le sacan 6.000 de oro En el minuto 4 Así que tienen que estar ahora mismo Llorando los del equipo rojo Y ojito Que le acaba de reventar El Saber Al Kufra Bueno Vamos a ver Eh Joder, es que está siendo Una abusada espectacular Por cierto, son todos Del mismo Del mismo squad A excepción de uno El resto son todos Del mismo squad Así que esto está Bastante interesante Bueno Eh Se saca el buffo azul Hora de joggear Mucho bonito Y nada Ojo que acaban de cazar Por aquí Al pobre Vea Lo jalaron del pelo Madre mía Si lo han jalado del pelo Al Bale Dios A que le han pegado Vamos a ver Se puede reventar por aquí Al Kufra Lo termina matando Mega asesinato Por parte Del enanito Que les está pegando Tremendo tulazo Dios Este si es el top 1 Global del mundo Vale Pues si no lo he dicho Lo vuelvo a repetir Este es el real top 1 Global Esta persona Este individuo es top 1 Ojo Espérate Galauti de Brody A punto de matar a Alfredo Y tiene que correr El enano le mete la prisión Finalmente termina Cayendo el Uranus Que no puede aguantar El Uranus Como va 1-3 Va con el Apenas se acaba De pillar el talisman Pero es que claro El Uranus ahora mismo No tiene nada de defensa Y lo están inflando A palos ¿No? Pues bueno Vamos a ver No sé si se va a hacer Tengo curiosidad Por ver que se hace Quiero ver si se hace Farolillo O si opta por Una glowing wand O si opta por Por El otro item Por si opta por La aguja No creo Porque la aguja No entra aquí Ahora mismo Colocar aquí O la glowing wand O una varita brillante Pero no creo Que sea una varita brillante O sea Si te puedes hacer Una glowing wand Una varita brillante Para Quizás un Cyclops No es La mejor de las opciones Te la puedes hacer Igual que te la puedes hacer Con Ammon Es cierto Pero Yo creo que es mucho mejor La opción La glowing wand Para 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 Cyclops Aunque ahora lo veremos De momento 4 bajas 0 muertes 2 asistencias Acaban de reventar Al Freddy En el otro lado del mapa Se quiere meter Con todo el Kufra No puede hacer Absolutamente nada Es que no puede hacer nada Es que ni siquiera Le bajan vida Es que se mete Le mete cuerpo La rubí Y es que se tienen Que echar todos atrás Literal Bueno Vamos a ver 13 a 2 Le está siendo Una auténtica paliza Esto va directo A la plataforma naranja Al Youtube naranja Como más os guste llamarlo Y Nada La rubí Que va a rotar Hacia la top lane Puede intentar Alguna cazadilla Por la banda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A punto de pillar Finalmente no cae Y le pueden enganchar Ostia Tremenda enganchada Puede caer la prisión De Cyclops Ostia Que le acaba de pegar Dubl asesinato Para el Cyclops Madre mía Vaya primera Les ha pegado En toda la boca Y ahora mismo Está volando Está volando Exactamente Se ha hecho la glow win 1 Supongo que ya El próximo ítem Pues será El farolillo O la energía concentrada Como con mierdas Quedáis llamarlo Pero bueno Creo que el próximo ítem Va a ser el El próximo ítem Va a ser el El farolillo Y pues nada Ojo se mete con todo Y lo van a intentar enganchar Se nos muere el Cyclops Se nos murió el Cyclops Aunque no si Tremenda entrada Por parte de Rubifull Miran A todo el equipo rojo Mira Le vacila incluso Hasta el Kaya Quedándose debajo De la torre Y nada ¿Quién va a salir ahora? Pues el Uranus A intentar defender el honor Pero es que Hijo mío Vais 12.000 De oro por detrás Vais 12.000 De oro por detrás O sea Lo que os están metiendo No es un ganso Lo que os están metiendo Es la paliza del año Bueno Es que no puede hacer nada No puede hacer nada Mira, 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 mira Como van a volar A punto de volar A punto de volar A Luranus A punto de puto volar A Luranus Pues bueno El Cyclops Ahora sí que sí Aquí está Energía concentrada Que os decía El farolillo Energía concentrada Como os dé la gana De llamarlo Pero bueno Que se ha hecho Este tercer ítem Vaya Y luego probablemente El próximo sea la aguja Me jugaría La parte de arriba De mi ganso Que va a ser la aguja El próximo ítem O debería Vaya Bueno Le puede tirar incluso La ultimidad Lord Si lo quiere bajar Más rápido De hecho Porque tiene el cooldown Bastante reducido Bueno vaya Ahora mismo no tiene buff azul A lo mejor no se atreve Por eso mismo Pero Y porque también Le puede intentar entrar O cualquier cosa de estas Pero bueno Se revienta Al Lord En un tiempo record Vamos a ver Ojo hijo mío No vas a por tu buff azul Vas un poco pochete de maná Pero bueno Va a estar como quieras Bueno Termina fulminando A la pobre Leslie Que no puede hacer nada Ojito Le acaba de meter una prisión Ahí al Al Kufra Que no va a hacer Entre nada y menos Mete por aquí El camuflaje Se van a meter con todo Puede reventar a Freddy Finalmente kill para el saber Sale corriendo El Uranus Que no puede hacer Prácticamente nada Y aquí tenemos Al pobre Al Cyclops Que bueno Ni falta Le hace ya el maná Directamente Lo revienta Solamente con la mirada Se va a tirar Con todo el Kufra Puede ser buena entrada Pero le restringe Perfectamente la rubí Por eso le hace tan buen counter Puede reventar por ahí A Ledesley Termina siendo Kill Y GG para el equipo azul GG para el mejor Top 1 Cyclops Del mundo Porque es el mejor del mundo Y pasamos Al siguiente Muy buenas a todos Socios Que tal Como estamos Buenas chicos Yo sigo por aquí Ojo Espérate Espérate Que se viene Se viene Ojito Kill del Cyclops Kill del Enano Kill del Enano Kill del Enano Pues bueno Nada más Bueno le va a robar El buffo azul Aquí A la A la Lunox Ojito le tira A la cárcel Al glue Hostia Justo se la evita Con La Ultimate Y bueno vamos a ver Si se puede escapar de aquí Doble kill por parte De la Matrix Aquí arriba Que la acabamos de ver Volando Ojito Minuto 5 y medio Y acaban de remontar Porque el equipo azul De momento Antes iba perdiendo Y ahora va Corre 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 Enano Corre Enano Corre Enano Murió el enano Finalmente Muere el enano Se mete debajo De torre No se hasta que punto Has hecho bien Bexana Porque te va OJONA Se matan mutuamente Y a volar Pues bueno 9 a 7 De momento Dos kills Bueno dos cash A favor del equipo azul Respecto al equipo rojo Y el enano Que de momento Pues bueno No va mal A ver Al principio va pochete Pero acaba de igualar Totalmente En oro A la Lulus Y ojito Me quiero Estaría bien Probarme Al enano Jungla Poquita broma Que podría estar divertido Jugar al enano Jungla Que ya me lo habéis recomendado Alguna vez en directo Me he dicho Black Júgate al enano Jungla Que está Está divertido El Cyclops Jungla Pues bueno Vamos a ver Y además con el buff Que se le viene Que se le viene ahora Puede estar muy interesante Puede estar muy interesante Bueno Vamos a ver Pan 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 Todo lo del equipo rojo Aquí esperando Para enchufarles el gans A los del equipo azul Se pilla el buff Azul Por cierto Vale Tiene el códice Tiene el farolillo Vamos a ver Como lo utiliza Ahora Y nada Vale ahorita por delante Con el escudo Podría iniciar la tortuga Además el equipo rojo Pues como que no quiere Fightear esto Quieren dejar escalar A su A su jungla Por cierto Lleva el Lunox jungla Es también importante Comentarlo Pues bueno Vamos a ver Saca finalmente La tortuga El enanito Abajo Que pueden reventar Por aquí Sí Sí Y tanto A ver Debería de morir Ahora veremos Pero menos que tenga la última Y de estas jodido amigo Sí Está muerto totalmente El lapu lapu Pueden aprovechar Para meter presión arriba De hecho es lo que yo haría Aprovechando que están todos abajo O a lo mejor se esperan A ver si lo pillan Le mete por ahí la última Y lo va a dejar metido en la cárcel Pero la Beatrix Hasta ahí no puede llegar Además por aquí es un pazo Impeligroso Se puede morir Y nada Van a pasear al medio También suben los de por ahí arriba Espérate Le quieren enganchar por la banda Le tira la última Y bloquean al Lunox Finalmente skill Para A ver Se mueren los dos junglas Por cierto junglas Los dos bastante extraños O sea Estos dos junglas No es bastante raro Ojito Kirke le saca a la Beatrix Y en streaming Le va a intentar perseguir La Joy A ver si le pilla A la Beatrix Le pega un tiro en la cabeza Juega bonito Como gusta la gusta La DC De RQ Akira Y termina saliendo De esa situación Matando y todo 6 vagas 0 muertes 0 asistencias Va implacable Llevando a la Beatrix A mitad de las kills Del equipo Por cierto Juan squad Junto con el Cyclops A ver El Cyclops No va de las mejores De las maneras Pero bueno Ya sabéis Cyclops realmente Aunque parezca Que no es un jungla Bueno jungla Me entendéis ¿No? Es un mago De escalado Realmente Así que hasta Dentro de un Hasta que no consigue El tercer core No creo que vaya A poder hacer nada Tira la última Y intenta cazar por ahí Deja el clavado Se muere la Lunox Le caen los misilazos Y se muere Ojito La última Por Barcelona Puede ser muy buena Tira la Tira con el flak Tenía siendo buenísima Con seguro Se le va a escapar Se le va a escapar El Chousinho Se le va a escapar El Chousinho Que estaba a punto De reventarlo Pero se le va a escapar El Chousinho Se va a pelear Contra yo Pues sí Y casi la mata Además Se lo va a gracioso Que casi la mata Bueno de momento El Cyclops No está teniendo Demasiada suerte Además parece que ahora Le podrían reventar Oh aparece la Pulapu Para echarle una mano Se tiene que echar atrás Va a intentar Cazarle el Gru Le mete en la prisión Lo va a empujar Hacia atrás Para matarlo 100% aparece la Joy Para golpear Al Cyclops Que aguanta como medianamente puede Vayan todos Se van corriendo Putos Consigue salvarse el enano El enano Acaba de ver la luz Acaba de salvarse Y además La Beatrix Que terminaba Sacando Sacando ese Ese lore Mientras todo el mundo Estaba ahí peleándose Pues bueno El enano Se pone 1-4 Ahora tiene la Glowing Wand O como queráis llamarla O la varita del genio Eh Hostia Hostia Patadón que la cae De la Beatrix Está muy mala jugada Se podrían matar Sacan el Shadow La cárcel que es muy buena Mata finalmente Al Chousinho Y ojito Que Cyclops Tira para adelante Y hace daño Cuidado que Cyclops Hace daño Parece que no Pero hace daño El enano que corre El enano que corre Mata finalmente también Daño Y ojito Doble kill La cárcel Que va a caer Para el Clean Siño Que debería de morirse Podría ser Tripleta de la jipeta Aunque no se lo han contado Como tal Y ahora si que si Os lo he dicho Que os he dicho Hasta que no consiga El tercer item Core no va a empezar A hacer demasiado Cyclops es un Mago de escalado Aunque parezca que no Y efectivamente Aquí lo tienes Estaba 1-4 Y ahora está 4-4 Y con El segundo mayor Oro De toda la partida ¿Veis chicos? Si es que tenéis que hacer caso Al Tito Black Joder Tenéis que hacer caso Papa Black El analista Tenéis que hacerle caso Pues bueno Nada más Vamos a ver Hasta donde Van a llegar El show que quiere entrar Le pega la patada Pero la tira mal Pero la tira hacia adelante Le mete la prisión Y la kill Es para la Beatrix Van a intentar Empujar Esta inhibidor Tienen por detrás Aquí a la Lunos Que va a intentar Hacer la cazada Pero no le sale bien Porque no llega El resto del equipo Demasiado coordinado Aparece el glue El cual va a poder Meterle la prisión Ni falta hace Porque la revienta La Vexana No olvidéis que Vexana Le hace counter a glue Ojito otra prisión Que puede caer Buenísima Kill Por el enano Mega asesinato Y va a ser GG Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 A la parte Número 2 De este Eh Ah vale Mato al Xavier De este top global Cyclops Que no sé si la pondré En primeras Pero joder madre mía Como estamos con los Cyclops Jungla eh Mira que alguno Me lo venía a comentar Al canal Y yo decía Bueno Ahí está No sé yo si es demasiado viable Pero venga Venga vale Tal no sé qué Pero joder Las sorpresitas Que me estoy llevando Porque ya llevo un rato Revisando Analizando A Cyclops Eh Top globales Y joder Madre mía Como están pegando Fuera bromas eh Tienen muchísimos La mayoría de players Que están jugando ahora mismo Al Cyclops top global Tienen una cantidad De puntuaje Bastante elevada eh No son unos pochos eh Hay otros héroes Con los que normalmente De media suelen tener unos Win rates más bajos Pero Cyclops No está siendo uno de ellos A ver Se termina llevando finalmente El buffo azul Que es lo que le interesa Aparece la guagua Para echarle una mano Ey ¿Qué pasa? Caíste puto Barat se muere Saca la kill Sobre el jungle enemigo Y el Cyclops top 2 global Del mundo Se pone duro Ojoito Que va de reventar por ahí Al Dairrod Que no puede hacer Absolutamente nada Y pues Vamos a ver Bueno Eh Hora de robar El buffo azul enemigo Supongo Efectivamente Y nada Pam 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 Pin 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 Pum 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 Y la tortilla La tortilla La tortilla Coño Eh La tortuga es para el equipo azul Te me han sacado finalmente Ese pedazo de tortugón Que puede matar El Fredrin El enano mata al Fredrin El enano No No consigue matar al Fredrin A punto Estados y rachados Asesinatos para la guagua Del equipo azul Pueden cazar Pueden cazar Pueden cazar Al barats A punto de pillarlo Pero bueno Ah tenía la ultimate Porque no la ha tirado No lo sé Idol no guay Pero espérate que le va a caer la ultimate Ahora sí que sí Al pobre Harith Que termina en el cementerio Segunda kill Para el enano Desde que le estamos casteando Dos de bajas A ocho Que le saca el equipo azul Respecto El equipo rojo además En cuanto a oro También le sacan Entre los cuatro mil Y cinco mil de oro Aproximadamente Ojo que le puede caer Todo al Fredrin El papucho El papucho El papucho Que si te mete con el palo Te da duro Y mucho Y el barats Que está intentando hacerse su jungla Que ahora mismo tiene que estar flipando Con el enano Reventándole eh David contra Goliat Mis cojones Cyclops contra Contra barats David contra Goliat Mis cojones Cyclops contra barats Y además la joy Que le está haciendo un agujero En el pecho Triple kill Que se termina sacando Mis cojones Cyclops contra barats Chaval Vamos a ver Se saca el bufo rojo Podría intentar Bueno Creo que está muerto ya Pero bueno Le mete la prisión Lo deja el clavo en el sitio ¡No! ¡Sálvale! ¡Calla! ¡Calla! Bueno justo ¡Calla! ¡Le tira la prisión! Y le pega Entre los dos Pues bueno Joder Por un segundo he dicho Hostia tú Que el calla El calla Se encalla ¡Qué chiste de mierda Hiciste Black Unfollow! Pues bueno Vamos a ver Hostia Otra kill que sacan Dios La que le están pegando El equipo rojo No tiene ninguna clave En ese sentido Mira que el Cyclops Empezaba a 0-2 Pero ahora mismo va Va a empezar a 0-2 Ahora va a 3-2 Bueno Shutdown que acaban de ceder La 1-1 El cual Bueno No te va a hacer la partida Pero bueno Ojo Puede matar Al enano ¡Uh! La quemadura Casi lo mata Pero bueno Nada Al menos por otro lado Matan al balas Vamos a ver Acerca el enano El enano se acerca El enano se acerca El enano se acerca El enano se acerca Cuidadito Que le pueden meter el pito Joder Como corre el enano Parece que no Pues bueno Lleva las botas de reducción De cooldown Y vamos a ver Nada más Tan 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 Va a hacerse su jungla Sin ningún problema Por cierto Vale Perfecto Encima con el nuevo buff Que se le viene Uff Me da Me da que me voy a terminar Haciendo Cyclops Main Cyclops Acordaos de lo que os digo Pues bueno Vamos a ver Pam 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 Ojo en la pulapu Que entra con todo Revienta por aquí A la chavineta Revienta la chavineta Le puede pillar No Le falta el último punto De mitad Le bloquea justo Alvaraz No puede hacer nada Aparece todo El resto del equipo azul Se viene Bukake Mata en al Harith Sale corriendo El pobre Fredrin Que se tiene que meter Dentro de la base 3 a 2 Lleva ya La glowing one Matan también al Daeroth Y la putiza Que le está cayendo No tiene ninguna clase De fucking sentido Pues bueno El equipo rojo Ahora mismo La verdad es que me extraña Porque no tira su render Pero bueno El buff azul Se lo va a dejar Al compañero Además tiene ya El códice Que lo tiene aquí No el talismán encantado Coño siempre llamo Puto códice No es el talismán encantado Joder Pues bueno Se va a iniciar El El Lord Por cierto ¿Cuánto de cooldown tiene? 18 segundos Aunque vaya Lo reduce muy rápidamente Con el resto de habilidades Así que se puede permitir Gastarse la ultimate Solamente para 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 el Lord ¿No? Pues bueno Finalmente termina Sacando este Lord El Cyclops Jungla 3 bajadas A 2 A 1 asistencia El resto del equipo Le saca mucha skill Pero bueno Pobre Cyclops Ahí limpiando Haciéndose los Lord El solo Y bueno Ojo que acaban de cazar A la chavineta Y va a sacar un kill Pero finalmente Es la guagua En la que mete La puntillita A punto de morirse La joy Que tiene que tirar Incluso hasta la venganza Por si acaso Eh Acosado totalmente El equipo azul Dentro de base Tiene que escapar No el enano 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 No con todo lo que ha hecho Que lleva un rato Corriendo por ahí Dando volteretas Pues bueno Vamos a ver Le van a intentar Inflar a palos Será bueno el intento Pero no Termina muriéndose Y el equipo rojo Que está empezando a sacar Kills Ojo que matan al Kaya Bueno se muere el Freddy Ahora aparece la joy Que es el auténtico peligro Tira la ultimate Va a intentar reventar al Harith Que pues bueno Va recuperando escuditos Gracias a su pasiva Y el Lord este Que debería de caer Aunque joder Madre mía Lo que pega Lo que pega la joy Dios 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 Lo que le pega la joy Pues bueno 30-13 De momento Cyclops 3 baja 3 muertes Una asistencia Que pobrecillo Que está ahí limpiando La jungla Que está ahí haciendo objetivos El resto del equipo Matando Pasándoselo bien Y el ahí Como un condenado Sufriendo O le tira incluso La ultimate ahí Al buff azul Para hacérselo más rápido Total O sea Con los planetas Y tal Va recuperando muchísimo Muchísimo El cooldown De hecho es más Casi tiene la ultimate De nuevo Pues ya ves tú Lo que le importa Y nada Perfecto Vamos a ver Si hace alguna épica Este Cyclopsito De momento Pues en cuanto a kills Y muertes Pues tampoco va Volando Ojo Se muere el Dairrod Se muere el Dairrod Se muere todo el equipo rojo Se lo están pasando Muy bien Sin él Ay Dairrod Que no saca kills Ay mi Dairrod Que no le dejan Sacarse sus kills Ay mi Dairrod Que no le dejan Mi Dairrod Digo mi Cyclops Que no le dejan Sacarse sus kills Pues bueno Hora de golpear El inhibidor Solamente te queda Para defender El Fredri Lo termina sacando Bueno Bien 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 Kill Para el compañero A ver No sé si van a Funiquitar Pues sí Van a Funiquitar ya Y pasamos Al siguiente Subtitulado